Hola que tal buenos días y bienvenidos al canal miren hace tiempo un suscriptor yo estaba afilando unos cuchillos y un suscriptor me dijo que si podía subir un video de como afilar un formón claro que si miren lo primero que vamos a hacer este ya esta algo dañada la el canto del filo lo tengo muy lastimado este lo primero que vamos a hacer es mirar con una regla o una escuadra si esta a nivel este no tiene carcomido nada pero se ve un poquito chimuelo unas partes pero si esta parejito porque? porque hay unos que ya tienen aquí algo metidita la parte del medio si eso pasa vamos a hacer lo siguiente si esta muy lastimada tu tu filo este la orilla le vas a dar una emparejadita ya sea en esmeril o en un grano grueso de lija este es grano 80 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente mojamos un poco y para nivelar nuestro filo lo ponemos hacia abajo de canto y vamos a tallar de modo de que se empareje una sola línea recta miren vamos a afilar de una forma sencilla a base de pura lija y piedra puedo afilarlo en la esmeriladora o con aparatos especiales para afilar pero no toda la gente tiene esos aparatos entonces con hojas de lija de un grado entre más grueso a más fino aquí tenemos un 300 acá tenemos un 220 320 y 400 son las que yo tengo ahorita ya de ahí le pueden ir dando números cada vez más finos 1000 2500 de lo que vayan teniendo miren primero voy a agarrar la piedra vamos a humedecer un poco y vamos a hacer esto por la parte del filo lo ponemos así y que no nos quede bailando de una forma es que nos quede bien sentadito en un ángulo de 30 grados y empezamos a tallar suave con las lijas si le vas metiendo grados cada vez más finos te va a quedar un pulido tipo espejo como les digo yo no cuento con lijas extra finas ahorita pero es para darles una demostración que tu mano no haga esto que no varíe porque le vas a acabar el filo a tu formón tiene que ser uniforme tus movimientos haciendo presión con este dedo presionando hacia abajo y tallando suave miren ya se va mirando vamos a darle un poco más recuerden que no baile tiene que estar bien sentadito agarrando la forma esta línea que tú sientas que siente parejo que no baila entonces le das ya se está sintiendo más fino vamos a darle un poco a la parte de abajo a la parte de abajo que aquí ya le hice una rebabita y eso es bueno porque es señal de que estamos rebajando nuestra área vamos a darle que quede bien sentadito y una esto va a ser leve aquí abajo solo para quitarle las rebabas que se formaron y ya se le está sintiendo no sé si la cámara puede enfocar bien aquí ahora este grano está más grueso que la piedra pero le quiero dar una revivida al filo vamos a hacer lo mismo que con la piedra lo acomodamos en la posición de que no baile que se siente que está parejo y empezamos en el esmeril no es bueno darle mucho en el eléctrico porque ese se acaba rápido en metal eso es bueno con cuchillos herramientas metálicas que están muy desgastadas y le quieres abrir el filo nuevamente esto que estoy haciendo es solamente para sentar el filo y pulir un poco bien ya se va mirando vamos del otro lado igual pero esto nomás va a ser un poco ahora vamos a pasar a un grano un poquito más fino humedecemos colocamos nuestro formón hacemos presión con nuestro dedo hacia abajo y tallamos miren de hecho está quedando hasta pulido empieza a brillar más vamos a la parte de abajo se está sintiendo muy suavecito pasemos a otro grano más fino aún tallamos suave pero con algo de presión hacia abajo nuestro movimiento tiene que ser uniforme sin oscilar sin oscilar nuestro formón porque en esa forma desgastaríamos un poco el desnivel del filo miren nomás que chula está quedando ya brilla algo ahora la parte de abajo y ahora vamos a nuestro grano más fino que tenemos como les digo ustedes tienen más mil mil doscientos no sé úsenlo y les queda un pulido tipo espejo muy suave la verdad ok amacizamos firme ahí así y le damos necesito necesito más hojas de lija porque ya se me acabaron si se fijan es pura pedacera la que tengo ya la he usado para hacer los cuchillos y la suriken pero quiero comprar de varios granos de varias medidas esta es la más fina que tengo y es cuatrocientos entonces necesito comprar más para pulir no más que chulada si con estos poquitos que tengo ya ya brilla mucho quizás la cámara no enfoca mucho el brillo pero ya se está viendo algo déjame le doy una limpiadita a esto con un trapito espérenme miren déjame buscar un trozo de madera para probarlo a ver cómo quedó permítanme bien aquí tenemos este trozo de madera vamos a cargarlo miren muy sencillo que está sacando ya la madera la verdad si quedó muy afilado miren entonces esta es una forma fácil de afilar nuestros formones para el suscriptor que me pidió cómo afilarlos de una forma sencilla ahí se los muestro a base de lija cada vez más fina y la verdad quedan super muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima